Bueno, vamos a ver hoy que preparamos, mirad Hoy tengo, os voy a hacer como os dije, un ramito de todo Mirad, veis, aquí tengo los trozos Mirad que fresquito y que bueno, eh, veis Ya viene partido, en las carnicerías ya Algunos los tienen partido si no tenéis problema para encontrar esto, eh Veis, bueno, la carne, los tomates La pimienta, el ajo Dos hojitas de laurel Un poquito de vino tinto Tres puerros, tres cebollas Y tres zanahorias, eh Hoy voy a echar zanahoria al riso Y el pimentón, y las patatas Voy a echarle unas patatas gordas A cronchón al rabo cuando ya esté cocido Os lo voy a hacer rápido Porque el rabo lleva mucho rato haciéndolo Si quieres, pues te tienes a lo mejor dos horas Lo voy a dejar a rehogar en la sartén con un poquito de harina Lo voy a enharinar un poquito Y le voy a dorar en la sartén Y lo voy a meter en la olla Porque mirad Le voy a echar la sal Le voy a echar un poquitín de sal Muy poquitina, eh Porque luego ya el condimento lleva Lo voy a hacer todo Una gotita de pimienta, muy poquitín, muy poquitín, nada más, eh Porque luego se le ha hecho la salsa también ¿Veis? Ya está Le he hecho un poquito así de harina Ya lo veis Este rabito para todos los que comáis bien Que tengáis buen apetito Y que seáis comilones Pues es una comida muy rica Y muy... Y llena Luego con las patatitas ¿Veis? Estoy echando el tomate Lo voy a echar todo Bueno Ya están lavaditos los tomates, eh Esto todo lo voy a echar aquí a la batidora Lo voy a batir todo Le podéis echar 4 o 5 tomates 6 tomates La cantidad Lo que vosotros queráis ¿Veis? Ya lo he hecho aquí Y a darle una vuelta A la sartén al rango Me hubiera hecho una cacerola Pero mejor aquí en esta sartén que al rango ¿Veis? Bueno Pues ahora ya se va a dar más Que se vea un poquito Estos cuchillos Tengo miedo a los cuchillos yo Que te das un tajo Que te dejes ahí el dedo Pero bueno Yo lo apaño Mirad 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 Veis Voy a quitar eso Y ya para allá Ahora le pico las cebollas Las cebollas La cebollas Y la partís La siguiente la peláis Mirad Así como lo hago yo Se le quita la cáscara Y ya está De momento Ya está esto Ahora Darme tiempo Que voy a pegar las zanahorias Y también se lo he hecho aquí Para que lo veáis Como lo he tritido Y ya está Veis Un poquito nada más Lo que se coge el cuerpo Con la harina Y ya está ¿Veis? Mirad Todo esto Ahí ¿Veis? Bueno Este ya está preparado Porque ya os digo Que el rabo Es un poquito ruido Y se siga Cusciendo En la puchera O el ramo Pues así como Como tres O tres horas Y aquí en 20 minutos En la olla En la olla rápida está Ahora lo tengo aquí todo Lo voy a pasar todo ¿Eh? Qué pelado O sea, con los gordos También Y lo voy a dar Voy a quitar Poner un poquito De perejil Tampoco que no sea Muy chiquitito Así A mí me gusta el perejil Que se vea ¿Veis? Es que rico sale así todo Luego lo hago Con la cebolla Y Yo pimiento verde No le echo el rabo Nunca, ¿eh? Todo lo que tengo aquí En la batidora Mirad Lo voy a echar aquí Un poquito Para darle Cuidad, ¿veis? Le voy a dar Un rehogado Para que no sepa Muy acrudo Acrudo de las verduras ¿Veis? Mirad Nada más Un poquito Y ya se lo he hecho Mirad Le voy a echar Alguna gotita de harina Para que el caldo Lo haga Espesito, ¿eh? Un poquito aquí En esto Y el pimentón Que el pimentón Le da un gusto Muy bueno A las calmes Mirad ¿Veis? Que se me había olvidado, ¿eh? ¿Veis? Le echo un poquito de harina Y un poquito de pimentón Ahora se lo he hecho ahí Y aquí no ha pasado nada Del vino Del vino Del vino Mirad, ¿veis? Vino tinto El que quiera echarle vino blanco Eso es a gusto de todos Yo ahora luego después Le haré el truquillo del almendruco Como yo digo Le voy a echar un vino especial Que yo tengo Pero ese es un chorrito de nada, ¿eh? Que es un vino de... De... De Jerez Un vino dulce de Jerez bueno, ¿eh? Y solo son dos gotitas Mirad, ¿ves? Ya está ¿Veis? Ya está esto Ahora le echo una gotita de agua Ya está Ya lo tengo puesto al fuego Dos hojitas de laurel también, ¿eh? Que laurel Sabéis que es también... La cebolla es la reina de la cocina Y el laurel es el rey de la cocina, ¿eh? Bueno, pues ahora le voy a echar La gotita de vino Que os digo que es un secreto Que eso es... Esto es receta mía Un poquito de esto Que le echo, ya sabéis De la de creen ¿Eh? Este es el vinito que le voy a echar yo Mirad A ver si esta gente lo ve Y me manda una cajita Que me hace falta Porque todo sale de mi tuli Porque todo sale de mi tuli Mirad Un chorrito de vino dulce Esto es el guay del Paraguay, ¿eh? Esto es lo que le da el punto al salsito A la olla ¿Veis? Ya tengo la olla puesta Lo voy a tener media hora, ¿eh? Yo creo que media hora así se hace Bueno, mirad Yo tenía las patatas aquí peladas Lavaditas Y ahora las parto así en trozos Mirad Las troncho Hago así Esto se llama a tronchón ¿Sabéis por qué? Creo que lo sepáis mejor que yo Porque cuando se troncha Se queda un trozo Que la patata al arrancarla Tiene poro Con ese poro Le entra a la patata La sustancia Y el gusto del plato que sea Mirad Así, ¿veis? Así Yo me gusta la patata Echada en el rabo así ¿Que la queréis hacer frita? Por la fin frita Mirad que pimienta tengo aquí Esto lo voy a asar Y lo voy a hacer Una ensaladita Que me parece que os presenté un día Una ensalada de pimiento Se me ha achacado un ajito Aquí en el mortero Ahora le he hecho unas gotitas De vinarre Porque Vamos Lo voy a presentar el rabo Con un poquito de ¿Eh? Con un poquito de De escarola ¿Eh? Esto es lo que hemos aquí preparado Esto es para la escarola Esto es para la escarola Mirad Que tengo aquí la escarola ¿Eh? Tengo aquí la escarola Con granada Os la voy a hacer con granada Mirad ¿Veis? Le he hecho el ajito aquí Porque la escarola Le da un El ajo le da un gustito Muy rico A la escarola ¿Eh? Mirad que granadas Te voy a echar media granadita Bueno, de la mortera Del mortero Y mirad que pronto sale todo esto Y ya está rápido La ensaladita hecha Esta ensalada es muy rica Ha cocido 20 minutos solo Pero Tiene que cocer más Tiene que cocer más Porque hay veces que Claro El rabo si es de toro Pues es un poquito más duro Si es de ternera Es más blando Pero bueno Ahora con la patata Yo creo que ya se hace Mirad Ya le voy a echar la patata Ahora lo tapo ¿Veis? Ya está Le metemos un poquito de marcha Ha estado 20 Sí Casi Casi una hora A un fuego moderadito ¿Eh? Las patatas enseguida Se cuecen las patatas La fruta puede ser Mirad Una pera Una rajita de melón O como tengo aquí Que yo fruta La fruta me gusta mucho Pues mirad Os pongo aquí Mandarinas también ¿Eh? ¿Habéis visto? Una cervecita O un poquito de vino Y nada Que os aproveche Que os guste Y ya me comentaréis Como unha que da el rabito ¿Veis? ¡Veis!